Amiga Llegó el fin de semana amiga, no podemos desistir A esta noche de verano, hoy tenemos que salir La música ya está estorando, la vontade de danzar Yo quiero que vengan conmigo, que la noche va a bombar Ya solo salen a buscar diversión, una noche loca de fiesta y acción Cuando cae la noche ellas pierden el control, suelta la soltina, se siente mejor Amiga, no pienses que esto se termina, esta noche seguimos de gira Hoy venimos a disfrutar, vamos a bailar Quiero que no nos importe nada, sigamos descontroladas Que nadie nos detendrá, vamos a brindar Por eso canto, canto para bailar Llegó el fin de semana amiga, no podemos desistir A esta noche de verano, hoy tenemos que salir La música ya está estorando, la vontade de danzar Yo quiero que vengan conmigo, que la noche va a bombar En las fiestas solo salen a buscar diversión, una noche loca de fiesta y acción Cuando cae la noche ellas pierden el control, suelta la soltina, se siente mejor Amiga, no pienses que esto se termina, esta noche seguimos de gira Hoy venimos a disfrutar, vamos a bailar Quiero que no nos importe nada, sigamos descontroladas Que nadie nos detendrá, vamos a brindar